Bueno, acá viene el centro de córner, lo desprenden a Germán Conti, lo dejan solo, solo, cabeceo solo, la pone bien contra el lugar donde viene la pelota, siempre hay que cabecear en contra de donde viene la pelota y ahí se la pone al primer palo al arquero y anota el primer gol para Colón en Rafael.